Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje que te pueda ayudar. Primero vemos cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, estoy trabajando con este oráculo de los ángeles porque me parece maravilloso. Los ángeles han estado siempre de una forma muy presente en mi vida y he tenido muchas experiencias, os podía contar muchas experiencias. Y bueno, más adelante os voy a regalar un curso de ángeles. Tengo muchos cursos de ángeles, cómo pedirle a los ángeles y cómo contactar con ellos. Y os regalaré más adelante un curso que tengo. Tengo muchos cursos de ángeles. Os voy a regalar un curso de ángeles. Bueno, pues vamos a ver qué mensaje nos quieren dar. Mira, te dicen que tienes mucho por realizar, muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer. Que te pongas un plan, un plan de acción. Que escribas, que escribas un poco lo que quieres conseguir, donde quieres llegar, tus planes, tus metas, tus objetivos. Porque si no, nunca vas a saber si estás en el camino de lograrlos o no. Siempre es bueno tener objetivos o metas diseñadas y escritas. Cómo se escriben los objetivos y cómo se redactan en las empresas. Porque si no, la gente no sabe si llega al objetivo o no. Bueno, vas a empezar también a ver y a sentir movimientos distintos en tu vida. Vas a tener también momentos de meditación, momentos de buscar esa paz interior que tanto deseamos todos y que todos queremos disfrutar. Viene un final, viene un final de una situación que estás atravesando. Es el final. Empieza un nuevo comienzo. Empieza algo nuevo, empieza. Debes de confiar. Y confía en ti, en tus capacidades de conseguir lo que quieres. Porque todos tenemos la capacidad de conseguir lo que pretendemos, lo que queremos. Pero eso sí, tenemos que estar en el polo de la positividad. Si estamos instalados en el polo de la negatividad. Eso es lo que llega a nuestra vida, ¿vale? Eso es lo que va a llegar. Va a haber mucha actividad próximamente. Próximamente va a haber bastante actividad. Va a haber cambios repentinos e inmediatos. También te hablan de que te liberes de algunas cosas, te liberes de ataduras que hacen que las cosas se retrasen. Y que te liberes sobre todo, lógicamente, de preocupaciones innecesarias. Nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder. Estamos siempre preocupados por el futuro y por cosas que nunca llegan a suceder. Deja de pensar tanto. Digamos que empieza a entrar la luz en tu vida. Empiezas a ver la luz al final del túnel. Para muchos viene un traslado, viene un viaje. Vas a hacer un traslado por motivos de trabajo, por trabajo, un viaje. O vas a tener que estar viajando por tu trabajo. Pero llega comunicación. Los que estáis esperando comunicación, llega una comunicación importante. Llega trabajo, no va a faltar el trabajo, vamos, para nada. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que estáis en una relación de pareja. Tema sentimental, ¿vale? Te estás pensando en las cosas, te tienes que pensar las cosas, tienes que poner un poquito de orden en tu vida. Es como que está todo un poco así a lo loco. Orden, orden en tu vida. Y tienes que pensarte alguna cosa o tomar alguna decisión. Decisiones tienes que tomar. Pero no sabes, no sabes, no sabes. No sabes. Esto, esta relación, a ver, ¿cómo te explico yo? Es como que un poco, está un poco la aventura, un poco la deriva, esta relación. Esta relación está un poquito para allá, para acá, con muchos altos y muchos bajos. Con muchos altos y con muchos bajos, ¿eh? Ahora sí, ahora no. Lo tomamos, lo dejamos. A ver, primero, antes que nada, te están diciendo que te centres, que te centres, que busques tu centro, tu equilibrio, que conectes con la fuente, que conectes con el universo, que conectes con Dios, con tu parte emocional, espiritual. Para saber y tener claridad, para tener claridad, para tener claridad, para tener claridad en esta relación. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? Importantísimo. Tú estás sintiendo, para muchos, esto no puede resonarle a todo el mundo, esto es algo general. Tu reino tienes un dolor, tienes, o has recibido, o vas a recibir muy próximamente una desilusión, una desilusión amorosa. Esto va a ser, o está siendo, ya mismo. Puede que empiecen cosas nuevas, puede que cambie el tema de la relación, pero tú vas a empezar a conocer personas nuevas, diferentes. Algo nuevo, diferente, va a cambiar en tu vida. Puede que empieces. A ver, otras, digamos, otras perspectivas, ustedes barajando. Otras opciones. Y ahora vemos tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja. Bueno, si te quedas parado, si te quedas parada a ver quién llama a tu puerta, quién llega a tu puerta, pues vas a seguir desilusionado, desilusionada, esperando, ¿no? Hay que ponerse en acción. Hay que tener predisposición para que las cosas ocurran. Hay que moverse, hay que mover la energía. Hay que cambiar de actitud importantísimo. Importantísimo. Importantísimo, ¿eh? Cambiar la actitud. Y entonces empezarás a ver cosas mágicas en tu vida. Pero hay que hacer un cambio desde dentro hacia afuera. Puedes crear la vida que desees, te lo están diciendo. Puedes crear la vida que desees. Tus necesidades, tus deseos, tus sueños se van a ver realidad. Pero tú tienes el poder para crear eso. Y si estás instalado en el polo negativo más que en el polo positivo, ya sabes lo que va a ocurrir. Vamos a atraer las personas y las circunstancias del mismo nivel de vibración que estamos. Líbrate del pasado, ¿eh? Te dicen que cuando te liberes del pasado, esta situación te va a hacer evolucionar. Y que cures todas las heridas. Y que esperes a sanar. Que el tiempo es el que cura todas las heridas. Es el tiempo. Es el tiempo. Así que... Habrá que poner un poquito de nuestra parte para que las energías empiecen a fluir. Yo sé que muchas de las personas que veis este vídeo estáis atravesando momentos complicados, tanto en el tema sentimental como en el económico. Yo os voy a hacer una recomendación porque os hablo desde la experiencia, desde mi experiencia. Para que podáis ver cambios en vuestra vida, cambios positivos y cambios duraderos, tanto en la economía como en el tema sentimental, que es muy importante. Yo, como muchos sabéis, os he hablado de temas de metafísica. Yo soy estudiante. Sigo estudiando. Nunca dejo de estudiar. Soy estudiante desde hace 30 años. La primera vez que yo tuve contacto con la metafísica fue a través de este libro. Por eso es tan viejito. Por eso está ya un poco estropeado. Este libro tiene más de 30 años. Yo os lo recomiendo. Este Connie Mendes, libro de metafísica, es el volumen 1. Hay más volúmenes. Pero está escrito de tal forma que la metafísica se puede entender muy fácil. Es muy fácil de entender. Por eso yo os lo recomiendo. No me creáis. Comprobarlo por vuestros mismos. Vuestra vida va a cambiar. Puede cambiar muchísimo. Yo no tengo nada que ver con este libro. Yo no lo he escrito ni nada por el estilo. Por lo tanto, solamente que este libro me ayudó a entender las leyes del universo. Cómo funciona el universo. A través de nuestra mente creamos nuestra realidad. Y a través de la palabra que son los decretos. Porque con las palabras decretamos y creamos toda nuestra realidad. Así que os lo recomiendo porque vuestra vida puede cambiar muchísimo. De verdad, sinceramente. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Y espero haberte podido ayudar en algo. Suscríbete al canal porque tú a mí sí que me ayudas y mucho para crear más contenido. ¡Feliz día!